Hola a todos chicos, un gusto saludarles y compartirles este pequeño video respecto al equipo que yo uso para grabar mi guitarra sobre algunos tracks o multitracks de canciones o covers que yo he hecho anteriormente y que yo les he compartido a través de este canal. Por ahí me han estado preguntando que tienen curiosidad de saber cuál es el equipo que yo uso, los micrófonos que yo uso para captar mi voz, y yo pienso que anteriormente yo les he compartido en videos anteriores respecto a lo que yo uso. Bueno, no es nada diferente a lo que los demás usan, solamente es algo bien esencial, cosas bien básicas y bueno espero de que tal vez les pueda funcionar a ustedes esta orientación y les pueda ser de mucha ayuda. Para captar mi voz, yo uso un micrófono independientemente al software que yo uso para grabar mi guitarra y recientemente compré un RAW, este es el Pro Plus y lo que tiene especial este micrófono es que tiene una batería recargable, cuando se le acaba la batería le puedo instalar o poner dos baterías AA y el micrófono funciona perfectamente. Otra de las cosas que lo hace especial este micrófono es que cuando yo presiono el botón para grabar, el micrófono empieza a grabar automáticamente, al igual cuando lo apago se apaga automáticamente o si apago por completamente la cámara, el micrófono se apaga también igual de esa forma. Otra cosa que tiene especial es que me da distintas opciones para captar mi voz dentro de la casa y fuera de la casa, cuando digamos quiero salir afuera y grabar lo que sea, me da muchas opciones este micrófono para captar mi voz de diferentes formas. También anteriormente estaba usando este micrófono que es el RAW Shotgun y lo que tiene este micrófono es que solamente me da dos opciones para grabar y usa una batería de 9 voltios. Es muy diferente a este que funciona automáticamente para encendido o apagado y este se mantiene encendido todo el tiempo. Por esa razón este micrófono me gusta un poco más que el anterior. Aunque aquel para grabar o captar la voz es muy buenísimo también. Para la cámara uso una Canon Rebel T5i que es la que he estado usando actualmente para todos mis videos y para el equipo que uso para editar mis videos no es nada diferente a lo que otras personas usan. Uso una Mac, esta es la iMac de 21.5 pulgadas. También uso estos dos monitores que son una Rocky 5i que me las recomendó un amigo que están muy buenísimas. Tengo esta interface que es la Scarlett 2i2 que ustedes la han visto anteriormente y este Nano Punch para controlar el volumen de sonido de los monitores. Con este botón aquí apago todo el sonido por completo y está muy buenísimo. Para grabar la guitarra al aplicador uso este Sennheiser E609 y también uso de vez en cuando casi la mayor parte del tiempo uso este SM57 de Shure y está muy buenísimo. También uso este ecualizador para cuando grabo los tracks. Y para los software para editar los videos uso el Adobe Premiere Pro, el Photoshop por si le quiero poner algunos acordes a los videos y el iRoom para editar el color de algunas fotos que a veces comparto en el Facebook de mi Paramore. Con el Adobe Premiere Pro también puedo editar el color de los videos y me parece muy interesante el Adobe Premiere Pro. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas que descubrirle, de estudiarle a diferencia de Windows Movie Maker, Sony Movie Studio, iMovie y Final Cut Pro. Estos programas son bien versátiles pero son más fáciles de usar que el Adobe Premiere Pro. El Adobe Premiere Pro es un poco complicado pero es muy buenísimo. Y bueno, eso es todo. Bien esencial, cosas bien esenciales las que yo tengo para editar, para grabar los videos y bueno, no es nada diferente a lo que los demás usan. Bueno, cuídense mucho. Espero que este video les sea de mucha ayuda y nos vemos en otra ocasión. Adiós.